Los protagonistas William Levy y Laura Londoño de Café con Aroma de Mujer tuvieron una desagradable pelea en medio de las grabaciones hasta tal punto de que William Levy se negó rotundamente a besar a Laura Londoño algo que ya les estaría pasando factura ¿Pero por qué? Bueno, te contamos todos los detalles a continuación En Café con Aroma de Mujer, William Levy le da vida a Sebastián Vallejo mientras que Laura Londoño encarna a Gaviota Ambos actores protagonizan la historia de amor centrada en la nueva versión de Café con Aroma de Mujer pero la relación de la pareja no estaría ni cerca de la cordialidad en la vida real De acuerdo con un programa de farándula, William Levy y Laura Londoño no se llevaban muy bien que digamos y tuvieron varias discusiones en el set de grabaciones lo cual indica que ahí había un problema entre ellos dos algo pasaba Y bueno, pues les cuento que la confrontación fue tan grave que tuvieron que suspender las grabaciones en ese mismo momento sacar a todo el mundo y quedarse exclusivamente con los protagonistas la productora general y el director para solucionar estos impases y ese no sería el único problema entre ellos dos pues hace algunos días una revista aseguró incluso que William Levy se negaba a besar a Laura Londoño y que han tenido que recurrir a trucos de cámara para simular escenas de besos mientras William Levy se iba de fiesta todas las noches y llegaba alcoholizado al set de grabaciones y esto le molestaba mucho a los encargados de iluminación que no lograban ocultar sus ojeras Café con Aroma de Mujer no ha tenido el éxito que se esperaba y creo que lamentablemente este tipo de circunstancias le matan la magia y ese tipo de sentimiento especial y química que muchas series nos han dado entre sus protagonistas pero ahora tenemos una pregunta para ti ¿Qué te parece todo esto? ¿Quién crees que tenga la culpa aquí o que sea algo de los dos? No sé Danos tu opinión de todo lo que te dijimos en la caja de comentarios deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal no te olvides de activar la campanita de notificaciones y dicho esto nos vemos en la próxima ¡Gracias!